Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Juan Carlos Fluaga y en este momento iniciaremos a construir el tutorial, creo que queda el tutorial número 14, bueno, verifico en el cual vamos a desarrollar, vamos a trabajar fuertemente en la lógica de programación este taller lo vamos a desarrollar utilizando como lenguaje de programación el C++ y vamos a utilizar esta herramienta, el C++ para poder desarrollar nuestros algoritmos el objetivo de este taller no es volvernos expertos en el C++ el objetivo de este taller es mejorar las competencias de la lógica de programación este tutorial lo estoy reescribiendo, pero lo estoy volviendo a hacer y es el equivalente al tutorial número 5 pero el tutorial número 5 en mi canal está hecho en Java y este tutorial lo vamos a hacer en C++, eso pues por unas necesidades particulares de las universidades para las cuales trabajo bueno, entonces, no siendo más, vamos a hacer un video por taller la descripción de estos ejercicios es así como el instalador del C++ se los puedo colocar en la descripción del video para que lo tengan bueno, entonces empezamos con taller de programación de Juan Carlos Zuluaga muy bien, entonces, no siendo más no siendo más mis señores, vamos a empezar entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es vamos a identificar si vamos con el ejercicio número 1 vamos a irnos aquí al enunciado y vamos a leer, le dice construir un programa que pida un número pues obviamente pida un número por pantalla y luego nos diga si este número es par o no entonces, si ejecutamos el programa nos va a sacar un mensajito que diga ingrese número vamos a ingresar un número presionar Enter y nos va a decir el número tal es par o el número tal es impar hay varias maneras para saber si un número es par o si un número es impar en programación una de ellas podemos elevar menos 1 a la potencia si elevamos menos 1 a una potencia par nos va a dar un número positivo nos va a dar 1 y si elevamos menos 1 a una potencia impar nos va a dar negativo esa sería una opción pero no la voy a usar porque es más pesada la potencia la otra forma sería dividir el número por 2 y si nos queda con decimales decimos que es impar y si nos queda sin decimales decimos que es impar pero vamos a requerir manejar tipos de datos y manejar otros tipos de variables entonces tampoco es la opción la opción que vamos a usar es vamos a utilizar el operador módulo ¿cuál es el operador módulo? voy a tratar de pintar aquí algo a ver si voy a tratar de pintar aquí algo en Paint para tener aquí mi tablerito lo siguiente hagan de cuenta vamos a pensar en esto supónganse mis señores que aquí tenemos vamos a colocar aquí un tamaño de pincel más grueso supongan que nosotros tenemos un número 10 yo tengo aquí mi número 10 ahí me quedó feito dividido si yo cojo 10 dividido entre 2 entonces obviamente me da 5 y sobra 0 esto es el residuo lo que sobra cosa que si cogemos otro número por ejemplo si cogemos el 15 si cogemos el 15 y lo dividimos entre 2 esto da 7 7 por 2 14 y sobra 1 este 1 es lo que nosotros llamamos el módulo ese módulo ¿cómo se representa? se representa con el operador de porcentaje entonces vamos a pegarnos del operador módulo para saber si un número es par o no entonces ¿cómo lo vamos a hacer? entonces voy a venir aquí a mi DC++ vamos a crear un nuevo archivo entonces lo primero que vamos a colocar vamos a colocar esta instrucción número include y vamos a colocarle IO STREAM y esto es necesario que lo coloquemos para que nos permita hacer mostrar datos por pantalla y pedir datos con pantalla eso estamos incluyendo una línea ahorita vamos a decirle USING NAME SPACE creo que es así STD es la otra instrucción es como una instrucción estándar ahora vamos a hacer nuestro programa principal nuestro programa principal devuelve un entero luego les explicamos cómo decir que devuelve un entero este es el equivalente al main y ahora ya lo que vamos a hacer es pedir el dato por pantalla pero para pedirle el dato por pantalla vamos a declarar una variable vamos a declarar una variable entera la podemos llamar la variable N y ahora vamos a pedir esa variable por pantalla pero antes de pedirla para que no nos quede la petición así brusca sin ningún mensaje vamos a colocarle un mensaje que diga sea out y entonces le escribimos ingrese número aquí las tildes se las quedo debiendo porque hay un problemita con las tildes en este lenguaje pues no sé cómo configurarlas y luego vamos a decirle ese in y capturamos la variable que deseamos cuando hagamos esto entonces nos va a aparecer el mensaje con el se out es que escribimos el mensaje en pantalla y luego con el se in es que estamos leyendo en una entrada por teclado y la vamos a almacenar en la variable N ahora cuando le damos esto entonces ya podemos preguntar vamos a preguntarle if aquí el condicional le vamos a decir si N módulo 2 eso significa si N módulo 2 es igual a 0 significa que si lo que sobre de N y de entre 2 es igual a 0 entonces vamos a escribir el mensaje se out vamos a colocar aquí el número dos puntos y vamos a colocar aquí el número N y aquí ya le colocamos es par y así termina nuestra ejecución ahora para que nos salte de línea para que el renglo lo vamos a colocar back en las N para que nos quede en la otra página en el otro renglón de lo contrario entonces ya le decimos vamos a escribir acá muy importante que el programa lo hagan bien indentado vamos a colocar el número es impar y así es muy sencillo vamos a grabar este programa lo voy a grabar por acá puede ser en donde lo grabo yo lo grabo por acá disculpen lo voy a grabar por acá en el dropbox catedra poli fundamentos de programación 1 voy a crear una nueva carpeta llamada taller ejercicios mejor y dentro de esta carpeta lo voy a grabar aquí este lo va a llamar como ejercicio cero uno cero uno listo ahora sí vamos a probar si nuestro programa está bien si nuestro programa está bien y no tiene ningún error de sintaxis si no nos hemos equivocado en ninguna mayúscula minúscula si todo corresponde a la sintaxis nos debería funcionar vamos a probar entonces lo probamos con este botoncito podemos compilar el programa y al mismo tiempo ejecutarlo entonces compila si no hay errores de sintaxis esperemos a que no haya ninguno ahí no lo hubo entonces nos dice ingrese el número entonces vamos a probarlo si ingresamos el 10 enter nos dice el número 10 es par que está correcto ahorita hagamos otra prueba si probamos de nuevo el programa ingresamos el número 15 enter nos dice el número 15 es impar y ahí está de esa manera damos por concluido el primer videito que nos dice si un número es par o no espero que les haya gustado dale manito arriba y suscríbete al canal hasta la próxima y gracias